Buenos días Héctor, ¿cómo te encuentras? Sí, yo aquí estoy, soy el Pitín Toys Y les tengo una sorpresa Les gané el trabajo Al Jaimico aquí y el deseo se me cumplió Es que yo estoy aquí en la casa de Marguito Estoy y se fue por la noche con el Que hija a los caballos Te terminaste cumpliendo el sueño que querías Sí, el sueño que quería se me cumplió Se fue, tú te vas a acabar de limpiar pero por eso no hay problema Sí, por eso no hay problema Dile a la gente que este es tu tercer video Coméntale a la gente que este es tu tercer video En tu canal, de qué se va a tratar Para que me apoyen también Y pues Y para que vean que ya está chambiando Porque la gente sabe Porque saben que tenías 14 años sin trabajar Y ya llevas dos días Trabajando bien ¿Por qué también ha trabajado Que también ha trabajado el Pitín Ha trabajado bien Y luego lo que le di de comer ayer Después de Habla bien de ti Y te ganaste hasta una comida de doña Mero Me di ¿Qué comimos? ¿Qué comimos? Comimos Tacos de Tacos de De barbacoa De camarón 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 ¿Qué hace? Le cumplió el sueño Y dice De Jaimico ya Jaimico ya Oye Jaimico ya La noche estaba marcando la del marco No le contestamos Yo creo que ya se quiere venir para acá Hoy dan a tumbar Pues Tienes que ponerte las pilas Y me chica la chamo Y pues Echale ganas Pero más Bueno Dile a la gente De que te va a tratar tu video Este video A ver si vamos a las uñas Para que te hagan el PYQ A ver si vamos para allá Entonces ahorita vamos a compartir A la gente lo que salga el día ¿Cómo, cómo, cómo? Yo pensé que Jaimico no estaba Mira donde tiene el Gucci ¿Qué? Lo tiene bronceando ¿Qué onda Petro? ¿Te acaba Jaimico wey? No hombre Ha salido wey Mira No te comparas con Jaimico ¿Tienes un gordo? ¿Eh? No te comparas con él Ah no te comparas con Jaimico Es guapo pero Pero no hombre Mira los perros Está deshidratado el perro Petro wey ¿Qué onda? Pero ya pasa los perros Sí Le va a dar pues Como pueden ver ¿Es tu segundo o tercer día hijo? ¿Tercero? ¿Tercero video? No Día chambeando hijo ¿Trabajando? ¿Dos días? A ver si vamos a la gente Es el segundo Ah ya ¿Pero dos días? Dile, dile, dile Es el segundo día chambeando aquí en la casa Le quitó el jale a Jaimico ¿Ya se me cumplió el sueño dijo ahorita? Se me cumplió el sueño de que le picara Se fue para el rancho de Kevin Jaimico Creo Que pues tenía tiempo Que le valía verga el horario Le valía verga todo No llegaba temprano Llegaba la hora que quería Hacía lo que quería No cumplía bien la chamba Y según el castigo Fue llevárselo para el rancho No pues que castigón le dieron Allá donde está la mera Plevada El mero desmadre Se puede chambear No pero según lo Porque lo van a traer el juido Pues lo van a traer chambeando Pues no lo van a estar dando barras Ya le dije a mi papá Yo que qué castigo Que ya se quedara la verga Y no hacer mal rollo Pues le queda más cerca de su casa Como mi papá me lo ha dicho Yo te lo digo a ustedes Jaimico por más que quiera Uno no va a cambiar Hay que aceptarlo tal y como es No está en él Todos sabemos que él tiene pues un problema Yo ya lo quise hacer cambiar mucho Para bien obviamente No se puede Entonces hay que aceptarlo así Y a lo mejor ya wey Dos, tres años Cuatro, cinco Que tienen que ir chambeando Y hacen favor a una rutina Aunque ya se ha ido a chambear a otros lados Ustedes recuerdan que Ya le hemos dado de baja A alguna ocasión o dos Entre ellas una de él se fue solo Y dio la oportunidad otra vez Se la dimos Pero como les digo No está en él pues Él es batalloso y Y pues lo tenemos que aceptar así Simplemente ahorita Se fue para otro lado Y allá Pues a ver cómo se corta A ver cómo le va por allá Le quisimos dar la oportunidad al Tijín Para que haga algo Porque este no es huevón que un ostión Sí, exactamente No le gustan los compromisos No nada Estaba chingy chingy Hace mucho que él quería chambear Pues vamos a ver Va el segundo día Y va bien al parecer va bien El día este Que se empiece a portar mal Empiece a fallar Y eso pues ya no nos vamos a poder ayudar Con el canal No, sí, sí Se le va a fundir el canal O sea, ya sea que a Gordo Ya sea que a Gordo le gusta comer mucho Y a mí también Yo estoy muy agradecido con este vaso Y le digo a los plebes Que no merece menos Te lo ayudemos a grabar Porque él ha sido Esa clave Esa clave En los toys En marquitos toys Entonces Ella merecía su canal Desde hace mucho Pero como no es responsable De repente se nos perdía Van a andar en el gate Pisteando Pisteando Y las por las teboleras Y así No pudiéramos ayudarte No, no, así nunca vas a avanzar Te apete que anda mejor ¿Cuánto tiene que nos pongo Esta vaca allá, güey? Ya este es mucho ¿Cuánto? Unos Unos dos meses tendrán Un mes y medio Se está medicando Anda mejor Andamos en busca De su futura esposa Por si alguien está disponible, güey Dile ahí El marquito me va a patrocinar Para la boda también, eh? No, yo te voy a regalar la casa ¿La casa? Para la boda Yo te pongo 50 cartones El cuartito Y no me rajo Arre, mierro Pues yo ahí te ayudo en algo Pero a este vaso Una de mis metas El 2024 Que yo quiero Es regalarle una casa A él Al Jaimico Y al Pollo A los tres Entonces yo sé que con el apoyo de ustedes Lo vamos a lograr Vamos a hacer un vergal de cosas chidas Y con mi canal Voy a También voy a Voy a comprarme una sierra Como la del Gordo No, me dijiste que yo viste una Hummer Ah, la Hummer La Hummer Ahorita me estaba diciendo que viera una Hummer Ah, pues está Oye, cuando no ocupes el canal ¿Me lo prestas, güey? Por favor Sí, no, te lo prestas Ah, qué sé No pasa nada Sí, sí, está bien ¿El canal o qué quieres? Sí, cuando tú no ocupes el canal Tú me lo prestas Tu canal, pues Ah, yo pensaba que mi novia No, no, no Está bien Simón, dice Oye, que le presté a la novia a Simón, dice Qué chulada Digo, la chingada Está bien salido Y un saludo para la Damares, mi amor A la Damares A ver, chiquito Y tú Hables bien a la línea Y te veras bien Pero, ¿quién es este vato tú, Pidín? ¿Por qué no estás guapo, güey? Porque soy ¿Eres guapo? Es el coño loco Es el Toñale, güey ¿Y tú para que no te bañes, güey? Eh, ¿qué onda, Petro, güey? Estoy trabajando, güey Aparte que nos estás invitando aquí en tu video, güey Sí, pero, güey Te pido la chucha y no me dices eso que no me baño, güey Porque al chucha entras como tú, como jefe, Viti Y entras como jefe ¿Cómo, Toño? ¿Va el chucha y como que no te grabes? No, pues le he hecho grito Eh, Petro, ¿y le dame? No, es que el Toño loco es de los... De los cocineros del sushi, pues ¿De Rangrod Sushi? Y es de aquí el barrio Y dice que cuando va al sushi el Pidín El Pidín no pega al Toño Y por ahorita debe estar cobrando Ah, ¿cómo está ese baile? Ponte las pilas porque si no, te vamos a acabeciar el rollo entonces que vamos a hacer ahorita porque vamos ahí comentar a la gente marquitos que vamos a ir al limón a los pies y las uñas no contestó a la señora de los de los pies no contestó a la señora podóloga pero vamos a guardar el racer ahorita la gente va a ver qué es lo que va a pasar en este vídeo del pitín el petro toys que está bien hoy no quiere que fíjate dice no no me grabe porque está inculero según no no pues ahí se va a dar cuenta la gente no 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 aquí lo vamos a calmar a calmar porque el toño loco es del barrio el vato loco pues sí 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 y es buena persona y todo pero no se lo hemos dado a conocer no aquí hay muchos artistas aquí en la colonia bastante salir al otro al capón al capón tienes el porte güey como te falta el dinero pues si no lo tienes guardado en el banco pero no sé por qué no te lo dan vea como que se nota más alivianado más al 100 más siempre dice lo mismo loco el piquete de costilla aquí sale en el vídeo pero él también tiene derecho a formar su familia y con todo lo que le da su mamá con eso también puede llegar a tener tu esposa pues no 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 pero está bien yo yo lo que miro que está bien que el pitín tenga novia o esposa para así tener vieja todos pues vende antes para sí sí no 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 piensen más mira don valde tiene su señora marco tiene su señora yo tengo mi señora tú vas a tener tu señora y a todos vamos a tener vieja no pienses que la tuya va a ser la de todo no seas tonto güey porque así pensaste tú no qué pasó pitín güey eres nuestro amigo güey que no sé qué le vas a prestar le dije oye cuando acá me prestas tu canal le dije yo cuando cuando no ocupes tu canal me lo presta le dije así está bien a poco si le parece al canal de las estrellas dijo marco al canal yo pensé que mi morra dice como está de jodido pero te dice eso porque no tiene morra pero ya que tenga ya va a ser más serio me imagino yo pues ya que tenga morra va a ser bien celoso este güey te voy bien celoso sí pero sí tengo novia la de maris ah no pues entonces hay que formar algo bien con ella güey porque pues oye pitín pero la muchacha dice que son amigos no más te trata muy bien sí pero sí no voy a la visita el abuelo y si te me damos besos en la boca bien ah como la bebé vieja usted le cree eso y te lavo la ropa y me lavo la ropa también ah no pues te trata bien ah entonces es buena mujer güey te da comida también yo sabio que te da comida que da desayuno y ese rollo estuvo el pendiente de ti ahí la verdad si le doy que que los 1500 pero poquitos pues yo sé que 1500 pues no es nada para ti pues dices que poquito pues espero que sea cierto si no se va a poner ya sabes que es más brava que la verga si no es cierto lo que le das eso te va a mandar la verga y ah pues con eso tienes que reportarte si te tratan bien a huevo esa muchacha es amiga del pitín y la neta le agradecemos que lo trata te trata bien güey pero ella dice que esta amiga dice que es tu novia apenas ustedes entienden si así es ya ya quedó limpio tu madre güey güey ya quedó limpio a ver póndelo ahora si casi le sacaste sangre ay que va a ser que va al revés hijo jajaja ay que va a ser ahí está alca por ahí quedó cuantos videos te tira dura el sombrero ese uno unos o sea como grabas yo pienso que este video nomás unos veinte unos veinte videos tras un video por mes está igual que yo a tener en mi escuela es una escuela y no hay comprado uno me emocioné entonces aquí no me acabé yo a ver grávate ahí grávate tu no 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 agarrala ya te la sabes como es que no puedo por ahí ah ahí te va pues ahí te va así así te esta grabando grabame ni si quieres si no el coro se va a subir ahorita en aqui va a hacer así la boca Le voy a cantar un corridón La de los números Quiero recantar La gente la tiene fundida con esa canción Cántale otra Le voy a cantar el corrido de Baltazar Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Agua, vámonos Eres todo profesional Al volante Se está grabando Te lo vas a voltear así Lo vas a tener con esta mano volteando por enfrente Y con esta, fíjate bien Lo vas a tener así Con esta lo vas a agarrar Y la vas a dar vuelta Aquí dejamos el lavado, aquí dejamos el racer Y la verga y guagua Si o no gordo y la verga Y ya te la saco Y darte la vuelta así Agárralo así con la mano izquierda Agárralo así con la mano izquierda Grabate ahí está grabando ya Grabate que vamos al lavado y la verga Lo vas a hacer esto ahora Y las 360 y ya cuando quiere regresar otra vez así nomás Se le das puro muñequeo Sí, mami Ahí Así Ese muñequeo se lo estoy explicando como 50 veces Y ahorita le dije Graba el Hurtado Date la vuelta Y se grabó con la cámara frontal Más pelada pues Sí, huevo Y aquí Eh, pleba Aquí llevamos el pecho Y llevamos el Hurtado Y qué piensas de los videos La neta Pienso que qué bueno que te animaste Espero le hagas seriedad a los videos Y aprendas a grabar pues A grabar Ah, voy a grabar ahora el día Chingue su madre Qué gordo, nos grabamos Y en caliente pues Sí Que no dependa de alguien O sea, que no estés esperando el gordo Para grabar Porque imagínate el gordo Si un día anda de vacaciones Sí, no O sea, está bien Pero nosotros estamos enseñando Para que él también grabe Así como nosotros Nosotros también nos enseñaron Nos, cómo le iba a decir Nos ayudaron pues El viejo Marquitos Toy O sea, todos nos han apoyado Y nos han dicho Así graba, así edita y todo Nosotros estamos haciendo este Pero Ay, pues se chingaba Como que algo nos retiene Y el cerebrito Como que está trabado Lígula ya De acuerdo Pero poquito a poquito Vas a prender Te vas a echar ganas Vamos a ir por el Marquito de Missyful Marquito de Missyful Te vas a ir a echar un baño Vamos a ir a bañar Para cambiar Porque en estas fachas En las que andas Como que no, no, no Te entiendo Porque estabas trabajando Te entiendo No, no, espérate Los LV Los LV Esos del Palacio de Hierro Esos LV No los tiene ni Esos los que miren No los tiene ni Mayweather Los mire esos En 42 mil pesos Esos no los tiene Ni las cargachas Nadie Nadie los tiene Nadie Ey, Petro Entonces vamos a ir por Missyful Te vas a ir a bañar Y vamos a ver Y vamos a ver Que botaneamos Porque le estoy diciendo Que el que graba paga Y me está diciendo Que si quiere Me voy a pichar Fíjate De su video A ver Checa No, por apenas Que nos hagan Unos callitos De pavo En su casa Pues perdida Con que comamos Nosotros no ponemos Precio ni nada Lo que nos invita A comer Sí, es la verga Para empezar Está bien Ya después Se va a entrar Lo bueno Petro Hay que arrancarnos No puede que se den Hay que arrancar Ayudando el Petro Por Marquitos Ey, ve Pregúntale Por Marquitos Por donde le quedaba Marquitos Missyful Missyful Si Petro Marquitos ¿Ni las cargachas Ni las cargachas El trainer No se le ve Que trae Nadie Nadie De alta gama Ay ya Viene bien Placosa Loco ¿Cómo andas Marquitos? ¿Qué dice Marquitos? ¿Cómo andaste? Saluda a la gente Saluda a la gente Aquí en la cámara Estamos grabando Buenos días Dile a la plebada Que te lo amaneciste El día de hoy Dile que me decían Buena suerte Todo ahí Para el YouTube Es el canal del Pitino Es para el canal del Pitino Que andamos grabando Sí ¿Cómo andaste? Bien Es todo Suerte el carro Hoy nos vamos a ir A echar la comida Aquí Ya se vienen subiendo La plebada Yo voy a hacer Suber El día de hoy Camarada Si cabe Inca Es tu madre Y nomás que Estar medio grandote Marquitos ¿Va? Sí Y así como La verdad es que Estamos para adelante El asientito Porque el gorro Viene acostado Casi Ahí viene Augusto Sí ¿Cómo andas Marquitos? Bien Voy a comprar Una Hummer De la que Miren por la bolacha Una Hummer tinta Nomás que la voy a pintar Porque está un poquito descolorida Te va a pintar Una Hummer Es una perra No está grande La Hummer Toscona ¿A ti qué caras te gusta Marquitos? Nunca dices ¿Cuál es tu carro favorito? Los camaros Los camaros ¿Te gusta los camaros? Capayamos pasar por la agencia Y miramos uno Para que tomar de una foto Un camarón Estaría chilo ¿No? ¿Te gustaría? Sí Por esta mujer Si pasábamos ¡Ah! Verga Ah! Ya de listo ¿Eh? Nomás que brocha Abrocha No te pillaste Viniste, ¿no? Sí Abrocha Los de estos De aquí arriba Esa vocesita Algo quiere pedir Algo quiere pedir Me acabo de bañar Y me acaba de cambiar Pero Le estoy diciendo Le quiero pegar Un golpe Con una febrera Que me va a regalar Dice Mañana Ahorita no hay dinero Ahorita no hay dinero Ahorita salado No Falgar Su 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 Ya sabe La letal Está bien loco No, Petro Déjala 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 Espacito Hombre La de una Chácara Este gorde Caliente Ahorita para el run Rock ¿Qué onda? Petro Anda grabando Anda grabando Anda tirando barra Ah, por el exceso de trabajo Le voy a decir a Don Baldo Que ya no va a servir La cochera No, es que se me cerraron los ojos Pero no estaba dormido Pues Ah, que Voy a hablar con Don Baldo Para que ya no te cargue De trabajo Con una cochera Que estaba pensando Que 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 En un sueño Que Que andaba en una En una rancha Ah, en una rancha Sí Ah, con el que te puso los brackets No, el Mauricio no No Teatío lo voy a recortar Tú dale la vuelta a la cámara Dale la vuelta ¿Cómo la va a hacer? Así 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 Ya llegamos aquí al ranch Y aquí está El ¿Cómo se llama el muchacho este? Marquitos Marquitos Misifull Aquí Hombre, Petro Ahora te dile Dile a la gente Que ya te harán el rol Aquí estoy en el ranch Con todo estoy Sí Con todo estoy Así nomás ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer sushi Vamos a comer a gusto A gusto A gusto ¿Cómo te encuentras Héctor? Nos quiere cambiar A ver con la chingada Hombre No quiere agarrar el rol De este Héctor Pero bueno Continuamos con el video ¿En qué estaban? Hombre Ando enojado Venga vamos a metir Marquitos Marquitos Es un clico Le va a dar El Marquitos Misifull Es un amigo De la infancia De aquí De toda la clica Sí, sí, sí De todo el team De los toys Él se llama como yo Pero se llama Marco Antonio Él tiene la edad De 28 años ¿O acaso lo vas a cumplir? Apera lo voy a cumplir ¿Cuándo lo cumples? El 8 de enero El 8 de enero ¡Uy! El 8 de enero ¿Y qué? ¿Va a hacer fiesta? ¿Qué va a haber? ¿Alcohol? ¿Mujeres? Pastel Pastel Piñata Dulce Dulce No, pero va a dar Este cumpleaños El 8 de enero 28 años Él nació con un problema Que se llama Me decían Marquitos Tu problema Trastorno de conducta Por hiperactividad Por hiperactividad ¿Hijo de su hijo? ¿Himperactividad? Hiperactividad Me estaba Trabando La lengua Se me estaba trabando Sí Entonces Pueden ver Ciertas actitudes O comportamientos De él Él pues no está Como nosotros Pero es una persona Muy, muy inteligente De repente Lo van a estar viendo En los videos Con nosotros Y él se fue a vivir A otra ciudad Entonces teníamos rato Que no lo mirábamos Regresó a Culiacán Y pues decidió buscarnos Y nos da mucho gusto A todos nosotros Porque ya sabe Que ahora lo queremos mucho Y es bienvenido Con nosotros Y la familia Y pues Aquí nos queremos Echar una botana Este pinche canal Del pitini Para chingar Es del todo ¿Un sushi bien bueno? Sí, voy a agarrar el chivo Ah, es todo Y tú Marquito ¿No te gustaría decirle algo A la plegada de Culiacán? A todos los que nos vienen En todo el país Y todos los países Y la república Parte de Isla Hispana Pero Marquito Sin pena El Marquito Que le va a dar Ahorita está prohibido Pues le da pena Obviamente Es como a todos Cuando empezamos Sí, sí, claro Pero Hazle más fuerte Con seguridad Sin nervios Así como tú eres Como si no tuviera la cámara Si No tuviera la cámara Sí Obviamente Si le quieres decir algo A la cámara Aprovechando aquí El canal Del pitini ¿Qué? ¿Está espantado? No, 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 no A ver, dile a la gente De Marquito ¿Qué le quieres decir? Lo que le gusta Compartir tú Lo que pasa es que El pitini No lo había tratado Yo primero trataba Al Marquito Y lo cotorreaba Que el pitini O sea, de bien morrido Sí, de bien morrido Y el pitini No sé si te tocó Verlo ahí en barrancos Caminando No, pero ayer Se conocieron bastante Ahí andaban Atrás de la milpa Caminando Ah, cierto Se pasaron el número O ya te la sabes Te gustaría Dar un mensaje A la gente O O algún amigo tuyo Amiga Tú Marquito Estás aprovechando Aquí el canal del pitini A tus amigos Te quiero saludar Que a el mechicali Un saludo a todos Los Gente de mexican Que me miran A los videos De pitini ¿Tiene pena Marquito? No tiene pena Pues bueno Aquí estamos Se van a ir dando cuenta Él Él no es así de serio O sea Tampoco es escandaloso Pero sí le gusta mucho Platicar Convivir Es bien verga Bien inteligente Pocas personas Conozco como este Cabrón De lo verga Que es inteligente Ahí se van a ir dando cuenta Y a ver tú Panza de De yegua ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? No pues Yo voy a platicar Que Pues que toda la gente Que me ha apoyado Machine A la neta Les agradezco a todos Y Y pues hay que seguir Siendo videos Para Para que agarre Por la gente Como siempre Y para que agarre Dinero el pitini Para que agarre Dinero el pitini La gente va a agarrar cura Y el pitini Se va a alivianar Ah huevo Es dando y dando Pitina huevo Entonces Marquitos No te salió Ni una palabra Para el otro video Yo creo que te va a salir Porque eres el mío La neta Si participaste en Machine Y todo Será que el pitini Te cae gordo Te cae gordo el pitini La neta Dile la neta No No te cae bien Te cae bien Ah Es un número de teléfono Para que cuando estuviera aquí Que le hablaba para mi en Cali Ah ok Para platicar entre ustedes El Marquitos Para aprovechar el video Estudiaba con Kevin En el kinder Y en la secundaria Iban en el mismo salón ¿Te acuerdas Marquitos? Si Eran compañeros de kinder Y de secundaria Ya se conocen bastante bien El Kevin Aarón Del Gustavo ¿Te acuerdas de la secundaria? Si No Ayer dijo Que no Si No Pero me imagino que si Pues del pitini ¿Te acuerdas del papá el gordo? Si Si te regalaba algo en la tienda o no? Si Le robaba los rayaritos Ajá El Marquitos le robaba los rayaritos Mi papá Si 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 Que entonces ¿Pediremos la botana o qué? Pues vamos pidiendo Que nos hagan un rito Vamos pidiendo Cuando fuimos a las palmas de Abolato El pitini se robó unas Ah se robó algo el pitini En la palma de Abolato O que se robó el güey Cuando estaba comprando las bozas Los pollos A ver Estaba comprando los pollos Y que se robó Unos rancheritos Ah se robó unos rancheritos ¿Tú lo viste? No pero si los pagué Si los pagué Ah ok Es que los agarró el petro Pero yo si los pagué Ah pero el Marquitos no se dio cuenta Lo que estamos hablando Es que Yo hace rato llegué aquí Aquí ya estaban los plebes Menos yo Y pregunté por el petro Me dijeron que estaba en el baño Cuando menos pensamos Llegó con un suero en la mano Que andaba para el Oxxo A lo que voy es Que dice que va a ir al baño Y siempre se la viente igual Echa mentira pues Si si Se va a otro lado pues Y no tiene necesidad de mentir Entonces Dicen Marquitos Que no ande echando mentiras Porque está cabrón No Marquitos No es bueno Echar mentiras Marquitos ¿O qué opinas tú? Sobre lo que hace el pitín Que no se echa mentiras Que no haga eso Porque Lo puede Se lo puede Extraviar Se puede extraviar Se puede perder Ahorita que llegue Quiero que le diga Quiero que le den la cartilla Tú eres el bueno Aquí tú eres el jefe de la verga Aquí todos estamos a tu mando Ahorita que hay el pitín Dile que no le están echando mentiras Que se porte bien Quiero que le le den la cartilla Pero quiero que le levantes la voz Al hijo de la chingada A ver Pinchipetro Pitín Siéntese ahí Con palaveras O bueno Tú no haces groserías Pero Tú le vas a decir al pitín Siéntese ahí Porque fue un problema con usted Ahorita que hay el pitín Aquí el marquitos Le da la cartilla ¿Qué es el señor? Saludos Que se está enamorando del tercer video del Petro Pues el pitín toys Muy bien A ver El marquitos quiere hablar contigo Tú pitín A ver A ver ¿Quién es el siete aquí? Está de ahí Pero quiero que le hagas con autoridad Mi marquitos Habla con huevos De verga este Hombre Dices mentiras No, no, no Pero con huevos Con autoridad Este verga este es mentiroso Dile cómo está el pedo Porque si no va del pedo Este es el nuevo jefe Este es el jefe de todos ¿Hasta tuyo? Sí, es mi jefe Que te salgan las palabras con autoridad Dile ¿Por qué te vas sin permiso? ¿A donde lo exo? Sí Ah, es que fui al baño Y después me dije Ego, no te esté riendo Petro Muerto Diciendo serio Es que si te pierdes Ah, si me pierdo Te metes en otra vía Y no sé En un tramo Ah, sí, sí, sí O lo pueden atropellar Marquito, dile ahí O a algún accidente ¿Tan tonto? ¿Estás bien? ¿Lo pueden atropellar? Sí, mamá Sí, sí O sea, para que diga Que te van a atropellar Es porque te ve como un tontazo Pero te das cuenta Que él no se ríe Él lo toma en serio Este no Sí, no, no Es que por eso está así Porque no toma nada en serio Él es la cartilla Marquito, este perro Sin miedo y sin vergüenza Tú, jefe Y no va a haber perdón Y no va a haber perdón No me regáñalo Esa no me regáñalo Esa es la última vez Puto, dile puto Lo malo Y dale caso Dale caso Dile que te haga caso Porque eres nuevo jefe La verga Dile cómo está Pedro Por qué todo Por mi Está gruesa No, 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 es el azul No, 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 es el azul No, 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 no Así que tú sabes Petro Le voy a dar Aquí estamos en el ranch Y les voy a enseñar A ver qué está comiendo los fleones Aquí El resultado Está comiendo pollo Pollo Y el gordo ceviche Y el gordo ceviche Con el chubagua Con el chubagua Con el chubagua Con el chubagua Bien buenos se ven Algo bien Y tú, yo te lo muestro Aquí, lo tuyo va Y aquí está la maive La maive Va a comer rojo blanco ¿Qué quieres? Ahí va el chubagua Ahí va la muchacha A ver, la muchacha Me ha traído un sushi La tercera estrella Un sushi Del grand roll Este es el chubagua Ahí está Ahí está El chubagua está grabando El chubagua está grabando Digo, es para el que está grabando Espérate algo para que me equivoqué Es para el que está grabando Mi chubagua no me lo pide Sí, mi chubagua Este es de pitín Este es mio Este es mio Este es de... Este es de... Este es de... Este es de... ¿Está bonito el monito? Está bonito el monito A ver si le gusta Pero levántale esa madre si está bonito va ¿No te gustó el monito? ¿Cuál? ¿Te gustó el monito? Está chilo va Aquí está comiendo el yerno con sentido de gusto Ya le picaste el botón Ya, mira el postre que se va a comer el marquito El marquito se va a comer un postre bien bueno Mira, mira Porque también están muy buenos postres de Ren Roble A ver Anda la cámara ahí del 1 al 10 Del 1 al 10 1,2,3,4 ¿Qué calificación haces tú del 1 al 10? Un 10 Y aquí otro postre Para Bartolero Para Bartolero está comiendo Hola ¿Está bueno? Dile hola ¿Tu tío en Pitín? ¿Es tu tío en Pitín? Sí Es que somos primos a lo que no tendría que acuerdo Ah, es con Valenzuela a los 200 Mira, la Ana y el Caimico son primos Y tú y el Pitín son primos en Valenzuela ¿Son del potero en Valenzuela? No, no, no es Valenzuela Pues aquí vamos saliendo al ranch Ando bien lleno ¿Cómo estaba la botana? Y estaba bien cajeta Comí un sushi entero ¿Y el camionzón este Petro? Es esta perra ¿Disponible para cualquier evento? Disponible para cualquier evento Si tienes una fiesta 15 años Bautizo 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 Fiesta Boda En caliente le llega el camionzón Paquete de 50 sushis 100 sushis 150 sushis Lo que quiera la gente Si no más Petro Entonces Emprendemos la retirada Vamos a regresar Cierra la puerta y el camionzón Si quiere hacer la asada empleada Eh gordito ¿Cómo estás? ¿Vienes tú? Oiga Si tienes un reguelete de número 5 Porque lo voy a ocupar Te vas a cortar mi uñas tú también Pero conmigo lo haces con los puro millones de esos muertos A mi parte wey Ya lo voy a hacer Lo voy a cortar No Para el Petro Es una sisaya Porque ahora tengo que ir con los podólogas Venimos con los podólogas La suya Pero para ti no tenías cita Para mí no tenías cita Y a mí me voy a llamar Porque la traía como de gavilan pollero ¿A mí no van a hacer eso? No Hasta mañana A mí con Lutado A una cita doble Sí está bien Sí está bien Pero porque este día hay que traer los luguitón que no están ni las carbachas Para que la luzcan bien Para que el dedo pelado Para que el dedo pelado El gol se hizo una expedición Y pues en este día esperen otro video del Petro Saludos Esperemos que les haya gustado este video Dile Así va a finalizar y estamos a la orden Estamos a la orden Estamos a la orden Así nomás Amén Amén